Otra zona así mixta, vamos a ver que se cuece por aquí. Estoy probando zonas básicamente que hay ciertas irregularidades en el fondo, nada más. Eso no garantiza ningún pez, simplemente es por probar. Tengo... ¡Uff! ¡Otra vez! ¡Tío! ¡Uff! 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 Es que eso no es tan pequeño, ¿eh? Eso no es tan pequeño, ¿eh? Eso no es una doradita, ni un pajarito. Si ande entonces, ¿eh? No te escapes, quiero verte. ¡Uff! ¡Qué sargote! ¡Es un sargo! ¡Es un sargote! ¡Vaya! 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 ¡Toma, qué sargo, tío! ¡Mirad esto! Pedazo sargo. Hacía tiempo, ¿eh? ¿Que no saca uno de estos? Hacía tiempo, ¿eh? ¡Mirad esto! ¡Uff!